qué tal mi gente de comunidad motagüense bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo pues contentos después de la clasificación a semifinales el día de ayer pero quería analizar un poco algunas cosas y quería pues ponerle nota a los jugadores cómo estuvo al final toda la situación de los jugadores como quién se destacó más quién se destacó menos quién estuvo mejor en fin vamos a hablar de algunas cosas pero lo primero que quería hablar señores es bueno vamos a hablar de algunos datos del partido el partido de ayer pues vamos a hablar un poco en ataque el motagua como estuvo en ataque motagua que fue lo que generó que fue lo bueno que no tan bueno en fin pues vamos a hablar un poco señores los remates a puertas del motagua en ataque hizo 11 remates contra 5 del de de en este caso de potros viol ancho los remates afuera fueron 10 de motagua contra 9 de 9 de potros los saques de esquina 9 de motagua contra 3 de potros después fuera de juego 3 de motagua solamente uno de potros los saques de falta fueron 8 de motagua y 16 para otro dios lancho y pues los ataques señores como pueden ver motagua tuvo más ataques fueron 115 ataques a 109 ataques de potro bastante parejo en ese aspecto pero en motagua un polo supera pero casi por nada pero vamos a ver en defensa como estuvo motagua motagua tuvo 25 saques de banda contra 20 de potros en el saque de puerta fueron 5 de motagua contra 16 de potros aquí cabe recalcar que se sacó más el portero de potros harold fonseca porque motagua atacó más obviamente y en las amonestaciones fueron dos amarillas para motagua una para olancho y las rojas solamente una para olancho que fue la de mallorquín y motagua no tuvo ninguna tarjeta roja señores después de hablar de esto quería hablar de un tema muy importante y la mayoría de las entrevistas ustedes se han fijado por ejemplo cuando habla ruyer cuando habla santos cuando habla en este caso ausmendi de las cosas que más se hablan en esto y esto hay que recalcar lo es que dicen que lo que han demostrado es carácter carácter motagua lo que ha demostrado en los últimos partidos ha sido carácter miren vamos a ser sinceros y si realmente aquí no hay que ponerse una venda en los ojos y decir que motagua es un equipazo que está arrasando con todos que jugamos súper bien que es un equipo que no aquí no jugamos bien seamos sinceros y lo hemos recalcado porque nos vamos bien porque motagua un equipo limitado porque motagua no tiene la mejor plantilla además de eso hay jugadores que no están en su mejor nivel por ende no se ve el equipo también mejor entonces son muchos factores en los cuales pues motagua no se ve un equipo tan contundente en el campo eso hay que hacer hay que hay que estar claros que partamos desde que motagua no tiene la mejor plantilla no es el mejor equipo desde ahí partimos ahora lo que sí tengo que des recalcar les que en los últimos dos partidos este señor llamado diego vázquez les ha venido a inyectar otra cosa en el cerebro a esta gente motagua ha demostrado carácter tanto en el primer partido contra olancho como en el segundo y lo voy a decir porque motagua en el primer partido pues empezó ganando después le empataron después le dieron vuelta al partido iba 2 a 1 le expulsan un jugador que es más complicado ir perdiendo dos goles por uno de visita y que te expulsen un jugador cualquier equipo se viene abajo y qué pasó diego vázquez no se sentó los 90 minutos en el banquillo y estuvo encima del equipo presionando diciéndoles qué hacer y el equipo señores mostró carácter porque creo que como dijo el mismo usmendi que con diego sienten el apoyo de un entrenador de verdad o sea como que los está les está sacando el jugo en pocas palabras y eso de como lo repito no estamos hablando del mejor equipo no estamos hablando de eso hay que ser sincero pero este equipo ha demostrado carácter y es algo de lo que hemos querido ver cuando muestras carácter señores muestra gana tiene garra no tiene temor te vas con todo y vas a luchar hasta el final y sobre todo independientemente cómo esté el resultado nunca te vas a chicar y vas a luchar hasta el final y eso es lo que ha demostrado motagua y ojalá solamente en dos partidos motagua ha demostrado carácter que puede venir el maratón y nos puede eliminar perfectamente nos puede eliminar nadie ha dicho aquí yo soy el primero que lo he dicho que no espero tanto de motagua en esta temporada sino que hay que armarle un buen equipo a diego vázquez para que pueda manejar mejor este equipo pero con lo que ha tenido señores ha sacado la casta yo no sé si con viguevan estaríamos en semifinales lo dudo muchísimo porque lo que menos tenía este equipo con él era carácter que cuando el equipo iba perdiendo se tiraba atrás ayer motagua lo demostró monta motagua lo demostró un partido difícil cuando no teníamos espacios no hallamos por dónde atacar diego vázquez sacó a lucas campana que hay que tenerlo bien puesto para sacar un delantero y meter por ejemplo a dos laterales que sean como más extremos saca un jugador de área y mete un jugador prácticamente de extremo para que tenga más velocidad por las bandas y sobre todo mayor llegada argüeta se ha convertido como un extremo por la derecha en el cual pues rompe desde la banda y se mete hacia el centro haciendo diagonales para poder buscar remates para poder buscar centros para poder buscar el uno contra uno de ricky zapata no hablo porque sinceramente ricky zapata para mí es un jugador que le es carece de muchas cosas y no tiene mucho nivel la verdad lastimosamente este muchacho después de que le llamaron a la selección se le disparó el cerebro y se le olvidó jugar fútbol y es un problema de verdad me preocupa mucho y pues en el caso de argüeta yo siempre lo he dicho yo no sé por qué lo atacan tanto argüeta que es un jugador que no sirve para mí es un buen jugador y sobre todo saben que es lo que más me gusta de argüeta que demuestra carácter este jugador tiene colmío ataca pelea lucha es un guerrero la verdad y necesitamos guerreros en el campo y motagua ayer demostró que tiene carácter demostró que tiene cara o por lo menos se le está viendo en estos últimos dos partidos contra maratón señores va a ser tres veces más difícil más difícil tenemos que ganar el partido en casa el miércoles muy contundentemente si queremos ir a ganar a ir a sacar un resultado positivo en el yankel motagua se le da bien jugar en yankel ya lo ha ganado muchas veces pero estamos hablando instancias finales estamos hablando de una semifinal es más complicado señores y aunque muchos no creían que motagua iba a pasar de potro motagua esté en semifinales le duela quien le duela que dicen que pasamos a puros huevos a penales sea como sea motagua pasó y está en semifinales lo que pasa que hay algunos ardidos por ahí que pensaban que motagua no iba a pasar ni siquiera de potros que ni siquiera iba a clasificar entonces señores eso es lo que sucede cuando la gente empieza a meter mala vibra y todo eso entonces se revuelven y que no sé qué y empiezan a hablar mal del equipo pero nosotros señores centrémonos en lo de nosotros lo que nos interesa el equipo cómo está el equipo queremos ver un equipo bueno y yo tengo que recalcar esto el equipo ha demostrado mucho carácter y ojalá lo siga demostrando porque esto te va a ayudar muchísimo son impulsos anímicos que sobre todo este triunfo de hecho en la clasificación a semifinales es otro envío anímico que ayuda al equipo a tomar aún más confianza y ojo señores ojo que motagua vaya elimina maratón se los digo de verdad se los digo de verdad porque se que vemos que en este momento siendo sinceros maratón es favorito maratón está mejor maratón ya tiene una estructura más de alguna forma más elaborada más que motagua tiene buenos jugadores tiene una buena plantilla tiene un buen entrenador está bien dirigido pero motagua ojo a motagua no hay que darlo por vencido no hay que darlo por muerto porque el equipo motagua en estas instancias finales con diego va que es más fuerte y tienen que saber eso oigan lo que les digo motagua en instancias finales con diego váquez es un equipo peligroso aún así no tengamos la mejor plantilla pero se los estoy diciendo con diego es peligroso porque él está acostumbrado acordémonos que ha sido el entrenador que más ha estado en estas instancias finales que más ha disputado finales llegó a cinco y ha ganado título en fin ha sido un entrenador que está acostumbrado a este trajín de partidos así que ojo con eso al igual la previa se las traemos mañana martes pero hay que hablar de esto y esto lo que le infunde sobre todo lo vuelvo a repetir es mucho carácter al equipo y ojalá que el equipo siga demostrando otras cosas vuelvo y repito no tenemos el mejor equipo hay que ser sincero pero cuando no hay un no hay talento no hay mucho equipo aquí salen las ganas y sale el coraje el valor y eso es un plus que suma el equipo señores como siempre lo dejo por aquí qué opinan ustedes del partido qué opinan ustedes del carácter qué opinan ustedes de además de esto que les ha dado diego va que como siempre leo sus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo